Me dicen que lo viejo es malo Ay si señor Y yo le digo usted que no Ay como no Por eso hay que seguir tocando Ay si señor Sabroso ritmo de uno y uno Ay como no Uno 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 ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla Osvaldo Delgado Cantante de la orquesta Voces de ayer y hoy En nombre pues del señor Saúl Campanella Y de todos y cada uno de los integrantes de nuestra orquesta Enviar un efusivo saludo y felicitación a esa gran institución como lo es la orquesta Los Melodicos Hoy por hoy arribando a sus 62 años de existencia Al maestro Renato Capriles quiero darle las gracias Les soy muy agradecido por la oportunidad que me dio de pertenecer a la historia de esta maravillosa orquesta A su directora Ileana Capriles Que amor felicitaciones que cumplan 62 más por lo menos Y mira como dices tú misma Arranca en FA y nos vemos Amigos les habla Gustavo Farrera Ex integrante de esta maravillosa gente Los Melodicos Gracias a Renato Capriles por haberme aceptado en su agrupación Gracias a Ileana con estos 62 años que están cumpliendo Que sigan disfrutando de esa buena música de Los Melodicos de Venezuela y el mundo Un abrazo, feliz cumpleaños Para mí es un inmenso placer felicitar a la orquesta Los Melodicos La orquesta que pone el ritmo en Venezuela por su 62 aniversario De parte de las voces de ayer y hoy Y de este su servidor Ender Carrullo Le desea pero mil felicitaciones Muchísimas felicitaciones más Ojalá y que sigan cumpliendo no 62 sino 100 años más De manos de esa maravillosa mujer A quien le envío un beso a Ileana Capriles Y a su papá Renato Capriles Por la oportunidad que me dio a mí De pertenecer al estado de cantante De esa extraordinaria orquesta Que son Los Melodicos Ok, para ellos mil felicitaciones Y que sigan cumpliendo muchísimos años más De su pana, de su amigo Ender Carrullo ¡Felicitaciones a Los Melodicos!